Ay, yo les dije que estaba ayer muy artista, muy diva, ¿verdad Alejandro? Muy diva. Fran, la diva de ustedes, Dios mi germán, tengo que cambiarme de nombre porque así le decían a la ministra, ¿verdad? A la ministra le decían así. Ayer estuvimos recibiendo este reconocimiento, estuvimos en el quinto ceremonial de reconocimiento, estaban reconociendo ahí a periodistas, locutores, pastores de iglesia, estudiantes meritorios, organizaciones comunitarias, políticas, artistas nacionales e internacionales. Alberto Díaz, que siempre fue y siempre ha sido una persona que fomenta los estudios. Mira, ahí estuvo reconocida Maciel Peña, de Cora, Maciel, mira, Manzueta, nuestro querido compañero. Y gracias de verdad por este reconocimiento que nos hacen, que nos hicieron en el día de ayer. A grandes personalidades que me sentí más que complacida. Ahí vi al diputado de Ultramar, mi amigo Wenshi Wickelson. Ahí miran a Tomás, ese Tomás captura, el periodista famoso de Santo Domingo Oeste, el que todo lo captura. Ahí está Tomás con Alberto. Melvin TV, ese de los míos. Nada que decir, ese de los míos. Melvin TV. También vi a Tania Ferrera, que es la intendente del municipio de Santo Domingo Oeste. Carlos Manzueta, ahí está Marlene Castillo, gran comunicadora también de este municipio, Santo Domingo Oeste. Y de verdad que Alberto se las trae. Ahí está el círculo de reporteros gráficos. ¿Qué serían si los camarógrafos? Un aplauso para esos camarógrafos que día a día salen con su camarita a tomar las imágenes para llevar las informaciones. De sorpresa nos pusieron también a, porque nada estuvo planificado. O sea, yo no sabía que yo tenía que presentar varios renglones. Y fue gratísimo para mí entregar un reconocimiento al alcalde de la Romana, un amigo entrañable político. Estábamos recordando muchos años. Yo le dije, por favor, cállate con los temas de edad porque me van a calcular el tiempo. No me esté diciendo que eso hace mucho. Ahí está Eduardo Betiber, Betiber, quien es el alcalde de la Flor del Este, la Romana. Y sí, voy a aceptar la invitación. También estuvo graduando Alberto, porque se las sabe todas, a un grupo de enfermeras que salen a formar parte del Cuerpo de Enfermería. Miren a Tania ahí. Sea amiga mía, Tania. Grandes personalidades que estuvieron acompañando en estos reconocimientos efectuados cada año. Esta es la quinta entrega de estos reconocimientos que hace Alberto Díaz, que se la trae un hombre fajador, un hombre comprometido con la comunidad, un hombre que ha estado por muchos años. Yo conozco a Alberto desde el 90, por ahí. Conozco a Alberto Díaz y ha sido siempre trabajando en pro de la capacitación de grandes locutores de las primeras cabinas de radio en Santo Domingo. Este, mire que bellas estas danzarinas del Señor Jesucristo. Ese tema yo me lo deleité y lo disfruté por completo por ver estas niñas, porque desde ahí es donde debemos trabajar lo que es la moral, lo buen compromiso, el amor a Dios, el temor a Dios. Y qué belleza con estas niñas que hicieron esta presentación de danzarinas en este quinto ceremonial de reconocimiento. Varias personas, imagínense, yo no termino, de Javier Ortiz, el hombre, el imitador de Antonio Igerío, porque a Javier se le ha quedado a Somote. Hay un personaje que él tiene, vía la poderosa, Janet Almonte. Figuras emblemáticas de Santo Domingo Oeste. Para mí, de verdad, que más que un placer de que se haya podido celebrar este quinto ceremonial de reconocimiento y recibir con mucha humildad, aquí está, pónchalo aquí, Alejandro, este reconocimiento que nos hiciera en el día de ayer. Mírenlo aquí, lo voy a enmarcar bien bello, voy a llevar este enmarcado, súper bello. Bueno, ahí está, está en el aire esa, Fran. Vamos a hacerla con esta. Súper bello reconocimiento con toda la humildad. Y tal como les decía en ese momento, quien no nace para servir, no sirve para vivir. Mírenlo ahí, el servicio, preocuparse por los demás y ser empático con los demás. Gracias Alberto Díaz, gracias a todos los comunitarios de este municipio por reconocer el trabajo que hemos estado haciendo con relación a la comunicación dominicana.